¿Qué tal amigos? Buenos días, vamos a componer estas calaveras, a darle un terminado padrísimo. Aquí podemos ver al experto Quique haciendo un lijamiento en el primero de los faros. Nos enseña cómo jugar aquí con las lijas, las lijas de 800, de 1000 y posteriormente otra que es muy finita y el lijado lo hace a mano, como te puedes dar cuenta. Esto es con la finalidad de quitarle toda el área maltratada de los plásticos que se han hecho a lo largo del tiempo por el sol. La figura del carro o la línea del carro, por decirlo de otra forma, se presta para que el sol maltrate demasiado la mica. Es precisamente por eso que Quique está lijándolas y le está dando el tratamiento debido para que posteriormente tengan un acabado muy efectivo. Aquí se trata de dar mantenimiento a todas estas partes de plástico y tratar de corregir lo que tenga solución. Ahorita le está dando una lijada con la mano ya para acabar de lijar este faro. Se ve muy feo, pero bueno, como podemos apreciar en esta calavera tenía una fractura y pues me recomienda que se haga una reparación de esta naturaleza con este pegamento de cola loca. Y bicarbonato hace una mezcla para que posteriormente se pueda lijar y quede debidamente sellada la calavera. Nos demuestra cómo lo hace, con qué habilidad lo hace y la reparación quedó mucho, muy bien. Esto evitó, pues, comprar otra calavera y la verdad es que quedó bastante decente. Le dio una correcta compostura a esta fractura que tenía la calavera y quedó bastante bien. Ahora se dispone a lijar toda la calavera con las lijas de 800 y de 1000 y posteriormente otra lijada a mano, ya no con la máquina, sino a mano, ¿sí? Para detallar perfectamente bien la calavera para buscar después, entintarlas y darles el acabado final. Esta es la otra calavera que no tenía nada, pero bueno, también la va a lijar para posteriormente darle ese acabado final con un poco de tinta. Bien, y una vez que ya realizó esto, se va a disponer a colocarlas para su debido tratamiento con la tinta que ya les he comentado. La sopletea, la limpia, la sata, hace sus preparados aquí con las tintas correspondientes para revivir el plástico de las calaveras y los barros y empieza con su aplicación. Y en verdad que se ve muy bonito, se ve muy bonito el acabado que les está dando aquí con transparente y en automático revive el plástico, como tú lo puedes apreciar aquí. Espero que te haya agradado este video y pues continuamos subiendo los demás. Hecho, que pases buen día y nos vemos al siguiente video. Hasta luego, bye.